Hola que tal estimada audiencia Muy buenas tardes tengan todos ustedes De hecho Muy buenas noches Tengan todos ustedes Bienvenidos a una emisión más de la conspiración de la verdad En este Martes 25 de julio Del año 2023 Cuando son exactamente Las 7 de la noche Con 50 minutos Así que pónganse cómodos Y piensen en esto Yo espero realmente que Hayan tenido Tiempo Y se estén tomando en serio Seguir Con cuidado Todos los videos que he hecho En los últimos meses Uno por uno Porque La situación en el frente De batalla En Ucrania Y ya es Ucrania Porque recuerden que yo he aclarado Que la guerra Se llevó a cabo por mucho tiempo En Rusia Porque todos esos Cuatro territorios Fueron Legalmente Anexados A Rusia Hace mucho tiempo Pero Precisamente les pido Y Espero Que hayan Seguido mis videos Con atención Porque Desde hace ya Varias semanas De manera muy silenciosa Sin realmente Hacer muchos Aspavientos Sin propaganda Sin mentiras Como los pinches Occidentales Del occidente Colectivo Valga la redundancia Rusia Ha estado Ya avanzando En una ofensiva Que seguramente será La última La que definitivamente Terminará Esta guerra Con la victoria Absoluta De Rusia Y la derrota Total Y completa Del occidente Colectivo De la OTAN Y de Ucrania Desafortunadamente Secuestrada Por un régimen Títere Neonazi Que provocó Que esa nación Quedara Hecha Añicos Y desapareciera Como la conocemos O la conocíamos Más bien dicho Para siempre En varios frentes Los nombres son muchos Pero en todos los frentes En el sur En el centro Y en el norte De los frentes En todos los cuatro Territorios Zaporizia Kershok Donetsk Y la cuarta Que siempre se me olvida Lugansk El ejército ruso Está avanzando Lentamente Y sin detenerse Entre seis Y ocho kilómetros Diarios Yo honestamente No sé Cómo se le debe De considerar A ese avance En tiempos de guerra En el En el arte De la guerra Digámoslo así No sé si es un avance Muy lento O un avance Muy rápido Lo que sí Les puedo decir Es que Lo están haciendo De manera constante Y sin detenerse Les recuerdo Por favor Que le den Like a este video Que le den Un pulgar arriba Me gusta Que comenten Lo cual yo agradezco Mucho Y siempre respondo Como ustedes ya lo saben Aquellos que sí comentan Que se suscriban A este canal Si no lo han hecho Y que compartan Estos videos En sus redes sociales Además de Activar O reactivar Su campanita De notificaciones Todo eso Ya lo he explicado Todos los videos Es muy importante Para el éxito O el fracaso total De los canales De YouTube Entonces El occidente Colectivo Está en un pánico Absoluto Y ni siquiera Se ponen de acuerdo En lo que Discuten En lo que Declaran Al público A la prensa A los noticieros Porque saben Perfectamente Que Ucrania Ya ha sido Derrotada Y aquí Lo hemos dicho Desde hace meses Gracias a la Investigación Tan profunda Que hago Todos los días Siguiendo A los verdaderos Expertos A los que Son objetivos A los que Son honestos Y no están Corrompidos Ni comprados Porque En los últimos Diez días Y de hecho Menos de eso Personajes Como el Secretario de Defensa De los Estados Unidos Todos los secretarios De prensa Los secretarios De la oficina Oval Los secretarios O secretarias Del exterior De Estados Unidos Y otros países Y el mismísimo Presidente Demente De los Estados Unidos Joe Biden Han hecho Unas declaraciones Tan absurdas Tan irreales Que ya Ni siquiera La gente Mal informada Se los puede creer Supongo que Habrá Quien Realmente Lo único Que hace En su vida Es ver Las noticias Al prender La tele Al regresar De trabajar O mientras Toma su desayuno Y se creen Lo que dicen Las noticias Y las declaraciones De todos Estos políticos Pero ya Es Verdaderamente Insostenible Para ser Muy honestos Miren Miren que bonito Y es que Por ejemplo El secretario De defensa Dijo en una Entrevista Cuando se le Preguntó Si Ucrania Tenía alguna Posibilidad De ganar La guerra Este Dijo Que sin lugar A dudas Que era un Hecho Consumado Que Ucrania Estaba ganando Y finalmente Ganaría La guerra Completamente Yo no sé Yo no entiendo Cómo la gente Cómo ellos Pueden vivir Diciendo tantas Mentiras Tan absurdas Supongo que Con lo que ganan Y el poder que tienen No les debe de importar Un sorbete Porque Todos sabemos Que El presidente De los Estados Unidos Realmente Tiene Ya Un estado Muy avanzado De demencia Senil Y es patético Cómo Cómo se puede Comprobar eso Cada vez que abre La boca Cada vez que se presenta En público Es muy triste Realmente Y hace unos días Se presentó En algún lugar En Europa No recuerdo En dónde Realmente Y no importa Y en su discurso Afirmó Que Vladimir Putin Ya Había perdido La guerra No dijo No dijo Que en algún momento La perdería No dijo Que la estaba Perdiendo No dijo Que en el futuro Iba a perderla No Dijo Que ya La había perdido O sea Eso es realmente Vivir en una realidad Alterna Bastante bizarra Bastante ridícula Y Estamos hablando De lo que Se llama Tristemente El líder Del mundo Libre El presidente De lo que Siempre se le ha llamado De manera ridícula Honestamente Del país Más poderoso Del planeta De la democracia Modelo De la civilización De la civilización Humana El decir algo así Incluso ante sus aliados Lo convierte En un Muy Muy triste Personaje Y pone A esa nación En total Y absoluto Ridículo Demostrando Claramente Cómo es que Sin duda alguna Los Estados Unidos Está En total Y absoluta Decadencia No hay duda De ello No importa No tiene ningún caso Tratar de Pensar de otra manera En la posibilidad De que otras cosas sucedan Estoy colocando Mi tripié Y luego en otra entrevista Este güey Como se llama John Kirby Que es también así como Secretario de la oficina De prensa De la Casa Blanca O algo así Aseguró Aseguró Vehementemente Que la entrega De bombas De racimo A Ucrania Obedecía Obedecía A una estrategia De victoria Pero por más que mintió Por más que trató De acomodar El discurso Que dijo Muy mentirosamente No pudo Maquillar La realidad Que es El hecho De que Se le dieron Bombas de racimo Al ejército Ucraniano Porque ya no Tienen nada Que darle Y además de todo He estado Investigando Muy bien Cómo funcionan Las bombas De racimo Y si es cierto Son aterradoras Y por eso Están prohibidas En la guerra Pero En una guerra De trincheras Como es la que Se está llevando a cabo Ya en el frente Son totalmente Inútiles Y no Logran El cometido Deseado Simplemente No lo logra Y la explicación Es muy lógica Porque todas Estas bombas Como ya lo expliqué Cuando explotan En el aire Derraman Su carga De Hasta 150 Pequeñas Bombas O granadas Y A la hora De caer Tienen una cabeza Que detona Al contacto Con el suelo Al contacto Con una superficie Dura Y para eso Tienen Alerones Como los De un dardo Que les ayudan A mantenerse Siempre Con la cabeza De detonación Hacia abajo Si no Si no Por ser Pelotas Por ser Esféricas Caerían Girando Y posiblemente Más del 50% De ellas No explotarían Entonces Eso les ayuda A mantenerse Con la cabeza Abajo Y permítame Un momento Es que la verdad Me desconcentro Cuando estoy Ajustando El otro teléfono Porque hoy Voy a hacer Un video vertical Para Los reels En facebook E instagram Que ya me clavé En hacerlos Tanto que no me gustaban Y ahora ya estoy Bien clavado Haciéndolos Entonces Lo que sucede Es que Estas bombas De racimo En una guerra De tencheras Como la que es Como la que está Llevándose a cabo En Ucrania Hace que muchas De estas Pelotas Exploten En lugares En donde No van a afectar A nadie Y también Sucede Que cuando caen En Construcciones Zonas Boscosas Llenas de árboles O superficies Muy suaves Estas pelotas Quedan atoradas En las ramas De los árboles Sin explotar En las construcciones En ruinas Sin explotar O caen En superficies Muy suaves Arenosas Lodosas Y no explotan Y no logran Destruir Realmente Vehículos Pesados Como tanques Otros tantos Esto en voces De los expertos Y entonces Resulta obsoleto Además Además de que Obviamente Rusia Declaró Claramente Que Harían uso De sus propias Bombas de racimo Para arrasar Lo poco Que queda De los De lo que Yo diría Es el quinto Ejército Ucraniano Que está tratando De avanzar Entonces Pues les estoy comentando Varias razones Por las cuales Esta guerra Ya tendrá un final Muy muy pronto Muy dramático Y el régimen Ucraniano Incluyendo Volodymyr Zelinsky Pues Caerá En la noche Del olvido Y en la infamia De la historia Muy pronto Porque además Rusia Lleva ya Siete días Consecutivos Bombardeando Odessa De manera Impresionante Destrucción Total Y Hace un par De días Fue Semidestruida Una catedral Ortodoxa Cristiana Ortodoxa En la ciudad De Odessa Una catedral Llamada La catedral De la transfiguración Y es una catedral Que está considerada La más importante De toda la región Sur de Ucrania Por supuesto La más importante De Odessa Y Era tan hermosa Que la UNESCO La había ya Considerado Patrimonio Cultural De la humanidad Un misil Cayó Directamente Sobre las cúpulas De la catedral Haciendo un hoyo Cayendo Hasta el sótano Explotando Y destruyendo Todo En el interior De la catedral Incluyendo Las columnas Centrales Todos los vitrales Todos los No recuerdo Cómo se le llama En español Todos los estucos O Decoraciones finas Con yeso Y pues la catedral Quedó arruinada Y la gente Que sabe Sobre estos Asuntos Ni siquiera Sabe Si algún día Será Reparada O si quedará Para siempre En ruinas Y eso es muy triste Esa catedral Fue semidestruida Durante la segunda Guerra mundial Por los nazis Entonces Obviamente Están utilizando En occidente Esta historia Para Vilificar Para satanizar A Rusia Una vez más Pero lo que aquí Sucedió Señoras y señores Y que quede bien claro Los misiles rusos Tienen un avance Tecnológico Tan Impresionante Que no fallan Y no pueden ser Derribados Con Los sistemas Antiaéreos Ucranianos Que ya ni siquiera Existen Y los pocos Que tienen Son Inútiles Y obsoletos Además de que Rusia Ya lo hemos hablado Muchas veces Nunca Nunca Cometería La infamia De Dañarse A sí misma Bombardeando Civiles Edificios Civiles O edificios Históricos O zonas Habitadas Nunca Eso nunca Ha sucedido En esta guerra Todas las veces Que esto Ha sucedido Como cuando Al principio Un teatro Fue Totalmente Destruido Con Cientos De refugiados Civiles En el sótano Del teatro Que murieron Ahí Y muchas otras Situaciones Similares Y ahora Esta Catedral Lo que sucede Es que los sistemas Antiaéreos Intentan Derribar Los misiles Rusos Y al no dar Con ninguno Muchos de estas Ojivas O buses O como se les llaman Antiaéreos Siguen subiendo Son disparados Y siguen subiendo 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 Hasta que el combustible Se les termina Y Caen Bajo su propia Gravedad Bajo su propio Peso Y como están Intactos Bajan en picada Verticalmente Hasta Explotar En el suelo Y yo estoy seguro Que uno de estos Una de estas Ojivas Antiaéreas Cayó En la catedral Destruyéndole Pero obviamente Eso Ucrania nunca Lo va a reconocer Nunca Ni siquiera Tiene ningún caso Discutirlo Hablarlo Nunca lo van a reconocer Miren que hermoso También sabemos Que Después de Las amenazas De Polonia Que eso ya lo comenté Ampliamente De invadir La parte Occidental De Ucrania Y la parte Suroccidental De Bielorrusia Vladimir Putin Y el presidente De Bielorrusia Alexander Lukoschenko Se reunieron En San Petersburgo Y hablaron Ampliamente De este asunto Muy a propósito Muy público Precisamente Para dar a conocer Al público En general Y obviamente A los Estados Unidos Y al occidente Colectivo Que están enterados Y preparados Para cualquier Contingencia Entonces Yo vuelvo a asegurar Sin temor A equivocarme Que esta guerra Va a terminar Máximo Máximo En el mes de octubre En algún momento En el mes de octubre Y la OTAN No va a hacer nada Yo ya estoy convencido De que la OTAN No va A atreverse Por ningún motivo A hacer uso De Armas nucleares Aunque sí Podría darse el caso Que se atrevan A hacer una estupidez Y volver a atacar La planta nuclear De Zaporitzia O algunos otros Lugares estratégicos Que podrían Provocar la ira De los rusos Además de que El secretario De defensa Ucraniano Que estuvo Desaparecido Algún tiempo Y se pensaba Que estaba muerto Ya Declaró el día De ayer Que Ucrania Va a continuar Atacando El puente De Kerch En Crimea Entonces Todo lo que hemos estado Hablando en este video Señoras y señores Tiene referencia A los masivos Bombardeos Que Rusia Ha hecho Ya Como parte De su ofensiva Y su venganza A Odessa En En respuesta Al Infructuoso Ridículo Y patético Ataque Al puente De Crimea La semana pasada Si se atreven A atacar Otra vez El puente Yo estoy seguro Que Rusia Va a comenzar A bombardear Posiciones Estratégicas De La mismísima capital Kiev No me queda duda Y yo no sé Si lo mencioné En el video anterior Pero Yo escuché A un experto Diciendo algo Que me hizo quedar Congelado Por un momento Se me cayó La quijada La mandíbula Me quedé Con la boca abierta Y me dieron escalofríos Porque Hay gente Que realmente Piensa Que Europa Ha sido Muy afortunada De que Rusia No haya Ya tomado La decisión De marchar Sin detenerse Hasta tomar Berlín Como lo hicieron Para terminar Con la segunda guerra mundial Y sabemos Perfectamente Que son capaces Rusia Es sin lugar a dudas El país Más poderoso Del mundo Militarmente Activo Con un ejército Activo En una guerra Activa Y además Los Estados Unidos Siempre pensaron Durante Más de 20 años Que tenían A Rusia En su bolsillo Porque nunca Se imaginaron Que Rusia Y China Pudieran hacer Una alianza Estratégica Y eso es precisamente Lo que ocurrió Por eso era para mí Importante hacer este video El día de hoy Porque Tenemos la fortuna De que Rusia Va A salvar a la humanidad No solamente A su propia nación Del yugo De un nuevo orden mundial Occidental Colonialista Y va a ayudar A la humanidad A que Estas ambiciones Colonialistas Se terminen De una vez por todas Europa Está acabada Y Europa No se va a recuperar En décadas enteras Y Estados Unidos Está implosionando Va a tener Una agitación Civil Y política Muy violenta Muy pronto Cuando vengan las elecciones El año próximo Y la Gran Bretaña Es una nación En ruinas También Entonces Bienvenido El nuevo Nuevo Orden mundial De las naciones Que finalmente Se han levantado En contra Del colonialismo Occidental Con Rusia Y China A la cabeza Y esperemos Que nos dure El suficiente tiempo Como para disfrutarlo Por lo menos Tengan ustedes Muy buenas tardes Y piensen en ello Bendiciones Ver русować A la cabeza In francés Gazeme I Y Ain LET England Bi Prem Luis